¿Qué es el Café de la Patria? Bueno, continuamos entre Café y Café, ¿no? Continuamos desde el Café de la Patria, acá en el kilómetro cero de la ciudad de San Martín. Una ciudad de San Martín que tiene amplios progresos, amplios cambios desde hace ya un tiempo, tanto del ámbito oficial y del ámbito privado. Por eso realmente nuestros habitantes nos sentimos muy, pero muy bien. En algunos casos me han dicho que soy fanático. Bueno, ¿quién no es fanático? Esos orígenes, ¿no? Bueno, yo me siento realmente muy, pero muy bien. Usted sabe que cuando comenzaba el programa yo les decía y nombraba a nuestros dos invitados de hoy y decía durante el relato recién con Jorge, ¿no? De la importancia de la juventud. Y usted sabe que cuando decía eso me acordaba del acto, ¿no? Que justamente el ministro que vino, Kessner, recalcaba la importancia, ¿no es cierto? O la impronta que le dan los jóvenes hoy en día a todo tipo de actividades. Y acá tenemos un ejemplo. Nicolás Alup realmente es un ejemplo para muchos jóvenes, ¿no es cierto? Que tienen la responsabilidad a veces de seguir, digamos, el buen camino, ¿no es cierto? El buen desarrollo, ¿no es cierto? Y los emprendimientos de los padres. ¿Qué tal, Nico? Hola, Guille, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien. Nico, recién hablábamos con tu papi, ¿no es cierto? O eras un fiel exponente, digamos, y espectador de lo que él relataba, ¿no es cierto? Desde tu óptica de joven, ¿no es cierto? De integrante de la empresa también. Bien, ¿cómo ves, digamos, por un lado, en cierto, este edificio sustentable? Que es modestamente, siempre Jorge dice, no es tan grande, pero es importante, pero es importante, porque nadie se había animado a hacerlo, es importante por todo lo que brinda y el ejemplo que brinda a otras empresas para que también puedan hacer el día de mañana estos edificios sustentables. Por eso yo realmente le doy el valor que tiene. ¿Cómo lo ves vos desde tu óptica de joven? Me parece, Guille, que desde nuestro lugar de desarrolladores es una obligación poder contribuir con la región y traer aquí a nuestro ámbito las innovaciones que se dan en cualquier lugar del mundo a una escala, por supuesto, trabajada, pensada, pero propia para nuestra ciudad, en beneficio de quienes la habitan y de la comunidad en general. Así que lo veo de esa manera, con mucho cariño, desde que nació, desde su génesis. Y bueno, por supuesto que hubiera terminado, como dice mi padre, no es el edificio más grande que hemos hecho, pero sí tal vez puede ser uno de los que con más cariño sí hicimos, con más compromiso y nos da muchísima satisfacción tenerlo concluido. Y siempre me voy a meter en un tema que realmente ambos conocen mucho más que yo. Yo digo, construir una casa, construir una casa tiene un antes, un durante y un después. Me siento delante cuando la proyectan, me siento cuando uno desea, cuando la habla, cuando la proyecta con el profesional, etcétera, etcétera. Pero la casa, o muchos dicen, lo básico es a veces el primer paso, la base que tenemos. ¿Vos no considerás que este edificio sustentable que ustedes han hecho es también base de lo que puede venir en un futuro para la región y la provincia de Arnico? Sí, sin lugar a dudas, la sustentabilidad en el mundo, digamos, del real estate o de lo que serían las construcciones habitacionales, es, y debería ser, es y será, la tendencia. Porque, como decía tal vez también un poco mi padre, no hace falta muchísimo dinero para poder hacer una construcción responsable. Entonces sería un acto un poco necio, tal vez, no subirse a esta ola que tiene que ver con actuar con más responsabilidad y también, como te decía, en beneficio del medio ambiente en general. Este, y también yo lo veía del aspecto, no solamente del aspecto como un adelanto, ¿en cierto?, sino también como, también una economía, me parece, de acuerdo a lo poco que entiendo yo, porque cuando vos decís, utilizamos el sol que está perdido en muchos casos, ¿en cierto?, cuando ahorramos agua, cuando ahorramos luz, o sea, estamos haciendo económicamente en una época difícil, difícil como la que nos toca vivir en la provincia, en el país, etc., en el mundo, esto va a darle posibilidades de futuro, me parece, o tiene más futuro. Sí, claro, administrar bien los recursos es una obligación nuestra y de la comunidad en general, teniendo herramientas que nos permitan hacer uso del sol, que hoy en día es una fuente de energía enorme y gratuita, o hacer un buen cuidado del agua, tenemos que entender que es en beneficio de todos y que nuestras costumbres tienen que, digamos, casi con obligación, beneficiar a todo lo que el medio ambiente nos contribuye, así que para nosotros está buenísimo poder contribuir a eso y que nuestros desarrollos lo manifiesten de lleno, así que está bueno. Nico, vos sabés que cuando ese día, entre charla y charla, ¿en cierto?, entre un sanguí y sanguí, realmente, porque la atención fue bárbara, ya va a ver ustedes algunas imágenes, ¿en cierto?, tuve la suerte de charlar con uno de los proveedores que ustedes habían hecho propio ahí y que habían puesto un pequeño stand en el cual brindaban una explicación, que me pareció bárbara la idea, me pareció bárbara, ¿sabés por qué?, porque no cuesta tanta derogación de dinero a lo mejor hacer eso, pero cada cual dice en lo suyo, dice el dicho, ¿en cierto?, y ellos mejor explicaban lo que era lo suyo. Y hablando con ellos, él me dijo que había una amistad, ¿en cierto?, con Nico, que era un chico que a ustedes les provee de zapatos de seguridad para los obreros, de ropa, etcétera, etcétera, ¿cómo nació eso?, porque también es importante, porque también estamos hablando de reciclar cosas que en muchas ocasiones se tiraban. Sí, bueno, es una historia larga, que está buena. No tan larga, porque... No, no, por supuesto, ahí iba, digo, alguna historia larga, pero te la voy a resumir así muy poquito. Hace tiempo que conocimos y estamos en mucho contacto con toda la comunidad emprendedora. Mendoza se está transformando en un espacio muy interesante para emprender. En el caso de Alexis, de Atem, de Energy, y ese Gati de Sinca son dos fieles exponentes de que desde Mendoza para el mundo prácticamente se puede. En lo que es Energy, ellos se dedican a todo lo que es el aprovechamiento de energía termosolar y fotovoltaica. Hoy instalamos un calefón solar en nuestra oficina para que toda la comunidad sanmartiniana que tenga ganas de ir a ver cómo funciona, cómo testear de alguna forma ese producto, lo va a poder hacer. Y desde lo que es los chicos de Sinca, ellos hacen un trabajo extraordinario. Reciclan residuos de las cubiertas de neumáticos y confeccionan y producen esos calzados en el penal de aquí de Mendoza. Entonces, bueno, es muy loable su tarea y nosotros los acompañamos con muchísima fuerza en todo lo que ellos hagan. Así que estamos pensando mucho juntos. Estamos haciendo, creo que Ecopar, que es lo primero que hacemos un poquito juntos. Se vienen muchísimas cosas con ellos y con algunos otros emprendedores que desde Mendoza vamos a intentar justamente poner en valor todo lo que se hace aquí. Bueno, lo que Nico nos decía, en cierto, bueno, en su momento el titular de esa empresa nos amplió un poquito más. Por eso yo lo voy a invitar a que realmente veamos lo que nos decía en ese momento el titular de esa empresa, que en cierta manera, en cierto, Nico tocó un aspecto que tiene enorme, pero enorme importancia. En muchas, pero en muchas ocasiones hemos hablado de los reclusos, en cierto, de gente que está, por distintas circunstancias, en cierto, en un penal. Ellos han tratado de insertar gente que está en un penal para enseñarle un oficio, para darle la posibilidad de reinsertarse en la sociedad el día que salgan, que es a lo mejor parte del futuro de lo que estamos hablando. Los invito a que veamos la nota. Este zapato tiene un desarrollo que tiene reciclado de cauchos neumáticos y en la incorporación adentro tiene reciclados también de la industria textil. Así que, bueno, nada, eso es uno de los desarrollos que tenemos nosotros. También hacemos zapatillas de distintos tipos. Y bueno, siempre con esta impronta de poder incorporar residuos en los productos. ¿Hace mucho que la empresa se dedica a esto, Ezequiel, o ha tomado una expansión notable en los últimos tiempos, como muchas empresas que se dedican a este tipo de energías sustentables? No, la verdad que tenemos casi cuatro años en esto. Nosotros siempre estuvimos ligados a la posibilidad de incorporar y utilizar el residuo como materia prima. O sea, siempre vimos la posibilidad de... Encontramos que en el residuo hay mucha energía y que debe ser utilizada. Así que nuestro enfoque siempre fue pensado desde ahí. Me decían de que... Importante también es la labor social que tiene este botín, ¿cierto? A través de la empresa de ustedes. Que es la inserción como mano de obra de aquella gente que está en San Felipe. Así es. Nosotros, bueno, trabajamos con un taller que está ahí, con un socio que se llama Emilio Riveros. Y lo que hacemos ahí es parte del proceso productivo, donde ofrecemos capacitación, ofrecemos la posibilidad de que los internos aprendan un oficio, aprendan también el hábito de trabajar, que también es muy importante. Y ahora, bueno, ya en este año llevamos... Tenemos el tercer caso de una persona que recupera libertad. O sea, tenemos tres liberados que trabajan en un taller en su casa y hacen costuras para la empresa. O sea que también estamos pensando en la posibilidad de darle trabajo una vez que recuperen la libertad. O sea, que la reinserción, luego de tomar la libertad, están siempre ligadas a la empresa. Sí, es la idea, es la idea. Estamos pensando cómo esto lo vamos a poder escalar y cómo lo vamos a poder replicar. Así que sí, la idea es poder ofrecer la posibilidad de seguir trabajando en el oficio que aprendieron. Oye, a lo mejor no tiene que ver con ustedes, en cierta forma directa, en sí, en forma indirecta, porque la gente que ha estado trabajando acá ha tenido el calzado que ustedes le proveen a la empresa. ¿Cómo es este tipo de emprendimiento? Bueno, lo primero que te digo es que todo tiene que ver con todo. Obviamente sí tiene que ver que la gente colonial elija zapatos como el nuestro. Eso nos da también a nosotros razón de existir. Este emprendimiento lo veo extraordinario. O sea, veo muy importante que el empresariado también, obviamente de San Martín, de todo el este y de Mendoza, empiece a incorporar esta fibra de la conexión con la gente, la conexión con el planeta. La verdad que al hacer las cosas de la manera que se hacían convencionalmente, ya sabemos que nos ha generado algunos problemas, algunos problemas sociales y ambientales. Entonces, me parece que incorporar algunos cambios siempre es muy saludable, siempre va a ser bueno. Así que nada, colonial la mejor y tiene que haber muchas más empresas como colonial con esta fibra. Bueno, la verdad que estamos muy contentos desde Asociación El Arca de participar de manera activa, junto con colonial que viene con unas perspectivas e ideas nuevas para poder traer a la región. ¿Ya te habían tenido relación comercial con la empresa? Sí, nosotros a través de Asociación El Arca, que es una agrupación de pequeños productores que comercializan sus productos a través de consumidores conscientes. hemos participado de manera conjunta justamente para poder trabajar juntos y poder traer trabajo digno y útil al Este. ¿Qué le provee usted a la empresa? Nosotros le proveemos ropa de trabajo, pantalones y camisas y a partir de la compra de la empresa se genera mucho trabajo acá en la zona del San Martín, de Rivadavia, de Junín. Es lo que nosotros tenemos la suerte de compartir en este momento, Bruno, ¿no? Tal cual, tal cual. Esto está confeccionado por mujeres, sobre todo, que a través del trabajo pueden sostener a su familia y la compra de la empresa genera justamente esto, la dignidad del trabajo. ¿Es la única empresa que se ha relacionado en esta región con ustedes, Bruno? Por el momento sí, pero bueno, nosotros estamos, digamos, en vías de poder abrirnos a empresas de acá del Este que se animen a comprar de una manera distinta que, bueno, que aporta a la comunidad y que al mismo tiempo se beneficie a la empresa con ropa de calidad. Bueno, usted ha observado, en cierto, que lo que decíamos, Nico y yo, en cierto, es, en cierta manera, un resumen de lo que habíamos charlado con el titular de la empresa. Bueno, por razones de tiempo, por razones de tiempo, podría seguir charlando de esto, que es, que fue la inauguración de Ecopar. Pero durante el desarrollo de este acto o esta fiesta realmente de la empresa, bueno, se hizo un lanzamiento y yo quiero también apostar al futuro de esto porque en muchas, pero en muchas ocasiones vemos la dificultad que hay para llegar a una casa. En muchas, pero en muchas ocasiones hemos hablado del déficit habitacional que tiene la provincia, el país, todo el mundo reclama su vivienda propia. Yo creo que la empresa constructora colonial, bueno, es una garantía, lo he dicho en muchas, pero en muchas ocasiones, porque yo lo he hecho y en esto, en cierto, quiero hacer público la falta que tiene Jorge conmigo, en cierto, que yo les decía la otra vez, cómo me gustaría saber cuántas casas entregó constructora colonial desde su institución, de su inauguración como empresa, ¿no? Porque ha entregado tantas, pero tantas, cientos de casas, cientos de casas, que realmente me siento muy, pero muy orgulloso de estar junto a Jorge y su familia. Y realmente ahí ya tuvo un protagonismo mucho mayor, Nico, que el padre. De hecho hay que reconocer, nos pasan por arriba a veces los chicos, ¿no? Bueno, Nico, hubo un lanzamiento en el cual vos durante tu exposición o tu discurso le diste una importancia muy importante y nosotros también desde abajo le dábamos una importancia porque es el futuro. Y en un momento determinado, no sé si dijeron, o recuerdo mal, va a ser el barrio más importante que va a tener la provincia de Mendoza. Ya con eso ya estamos hablando de mucho. ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, Terrazas del Pueblo Nuestro, la verdad que es un proyecto muy innovador. Tiene por objeto generar una comunidad y tiene algunas características que lo hacen distinto, diferente. Es el proyecto con características sustentables más importantes de la provincia y uno de los más importantes del interior del país aquí en San Martín. Entonces, como te decía también a lo largo de la nota, nuestro compromiso es fuerte con nuestra región. Queremos contribuir, queremos hacer de San Martín un lugar mejor y me parece que el lugar donde uno se despierta, donde uno vive con su familia, con su pareja o en el estilo de vida que cada uno elija, es importantísimo y tiene que transmitir lo que sentimos, lo que somos y lo que queremos ser. Terrazas del Pueblo tiene un montón de cosas que tal vez si vos crees apropiado te puedo ir contando, lo hace muy distinto. Más que yo, la gente que nos está viendo debe de decir, ¿por qué hablamos de algo distinto? Porque hablamos de que va a ser el único barrio en la provincia de Mendoza, uno de los únicos en el país. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué lo hace diferente, Nico? Bien, Terrazas del Pueblo primero es un lugar que viene a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Nosotros hemos concebido este proyecto, creo, con bastante ingenio y le vamos a permitir a nuestros clientes que casi con el mismo dinero que podrían comprar una casa tradicional puedan acceder a este proyecto que tiene servicios subterráneos, calles afaltadas, tiene un espacio de dispenser de bici. El ciclismo urbano forma parte de todo esto que queremos contagiar. Tiene un espacio de un kiosco Smart, que es un kiosco que va a estar abierto a las 24 horas con distintas máquinas expendedoras, hay un sector de laundry o de lavadero donde independientemente del estilo de vida que cada uno adopte, porque apuntamos a la diversidad, la gente puede hacer uso de eso a las 24 horas dentro del mismo complejo. Tiene una portería con acceso restringido, hay un sistema de barreras inteligentes para el acceso. Tenemos una plaza de intercambio de libros para fomentar un poco la lectura y la cultura. Todo el espacio está equipado, obviamente, con calefones solares, con energía termosolar. Los espacios comunes también van a estar equipados con energía fotovoltaica y ahí nos vamos a animar a poder empezar a generar un poco de energía tradicional para el alumbrado. Y bueno, montones de... montones no, algunas otras cosas que lo hacen muy interesante y muy innovador para San Martín. No me quiero olvidar, también estamos cerrando un desarrollo tecnológico que va a permitir que esta comunidad esté digitalizada, lo cual va a traer muchísimos beneficios en la cotidianidad, que bueno, lo iremos contando tal vez cuando esté más firme el desarrollo, pero bueno, ya es un hecho que lo vamos a hacer, así que creo que va a estar muy bueno. Y bueno, realmente, todo lo que anunció, si quisiéramos ampliar, necesitaríamos un par de programas más, ¿no? Pero usted tiene la oportunidad, se acerca a la oficina de constructora colonial, ¿cierto? Está acá en la entrada de San Martín, para que usted cuando entra, bueno, en la primera esquina, ahí está el tradicional edificio de constructora colonial. Ahí le van a explicar cualquiera de los chicos que está, uno es más atento que otro. Y le van a permitir, ¿cierto? Que usted salve todas las dudas que realmente tenga. Y realmente hay muchas cosas para que usted las comparta realmente, de luego, con su familia. Digo esto, ¿sabe por qué? Porque yo me acordaba cuando, a medida que Nico hablaba, como se le decía yo, cómo van a tener bicicletas, que van a poder sacar para dar vueltas, ¿cierto? Después me acuerdo que en un relato decían, van a compartir a lo mejor a un vehículo para que los que integren ese barro puedan trasladarse a la ciudad, abaratando los costos. Hay tantas cosas que están planificadas dentro de ese barrio que merecen una atención especial. Que oportunamente a lo mejor lo vamos a hacer algún día desde el barrio, para que usted vea cómo esto es ya prácticamente una realidad, creo Nico, ¿no? Sí, el barrio está a pleno, digamos, en construcción. Tenemos losas del primer edificio la semana pasada y avanza fuertísimo. Así que cuando quieras, estás súper invitado a poder conocer el espacio, que iremos concretando poco a poco. ¿Hay ya alguna idea de cuándo se irían a empezar a entregar las casas? ¿Va a ser progresiva o van a esperar todas para entregarlas juntos, Nico? La entrega es progresiva, es en etapas. Apuntamos a entregar las primeras unidades en el primer trimestre del año próximo, es decir que estamos a pocos meses de poder entregar las primeras unidades. Y bueno, en función de un plan que hemos diseñado, en función de que pase el tiempo, vamos a ir entregando las distintas unidades, que hacer un total de 72 viviendas, lo cual también, eso le da bastante jerarquía. Estábamos hablando de Coparc, que fue, digamos, nuestro primer proyecto, esta característica, que eran ocho departamentos, esto es casi diez veces más grande. Entonces, bueno, ahí está el desafío. Bueno, realmente usted tiene la oportunidad, a lo mejor, de ser parte de esto. Usted sabe que lo que manifestó Nico, bueno, todos estábamos atentos, estábamos todos escuchándolo. Y una persona que luego reconoció o fue, digamos, artífice de tomar la palabra por todos nosotros, que era, en cierta manera, agradecer a Nico por la explicación que dio y la posibilidad que da a Constructora Colonial. Era el ministro, que estaba compartiendo el acto, estaba compartiendo la charla, la exposición de Nico y también el ágape. Por eso los invito a que nos vamos al corte con la palabra del señor ministro. Bueno, estas son las cosas que hacen agradable la gestión. Es ver cómo el sector privado apuesta al futuro y apuesta no solo a la ecología, sino a la eficiencia energética, ¿no? Así que muy agradecido por la invitación de Don Ayub para ver el Ecoparc, que le llaman ellos, que es este edificio sustentable, el primero de San Martín, ¿no? Es un paso muy positivo y un adelantamiento, a lo mejor, a lo que va a venir en el futuro, ¿no? Es el camino inexorable. Mendoza, tanto cuando hablo de Mendoza, hablo justamente de lo público y lo privado, del Estado y la comunidad social. Tiene que pensar que el uso de energías renovables no es una cuestión del medio ambiente. Es del medio ambiente, pero principalmente es económica. Hoy en día estamos viendo que las tarifas se están adecuando a la realidad y son duras. Y tenemos que pensar en que tenemos que ser más eficientes para que la energía no sea un factor que nos trabe el desarrollo, ¿no? Martín, ¿no? Martín, usted sabe que hace años que tengo relación con la empresa y siempre me llamó la atención que apostaron a lo mendocino, en algunos casos a lo regional o local, ¿no? Esta es una muestra más de que todos los elementos y la mano de obra ha sido mendocina, ¿no? Bueno, es por eso que estamos acá. No es menor que el gobernador me haya pedido, no está en la provincia, me haya pedido que esté en este momento. Y nosotros también estamos haciendo lo mismo y tratando de apoyar a los mendocinos. Nosotros acabamos de lanzar el día de ayer el bono fiscal, o el bono fiscal para la inversión estratégica, que contiene un sector de 250 millones de pesos para aquellos que hagan inversión en materia de energía renovable. Es decir, proyectos de estos que se hicieron a, digamos, a costo del privado van a poder ser recuperados a través de este bono que les va a devolver la inversión que hagan en la medida que la hagan rápidamente y que la concreten, ¿no? Así que también desde el Estado estamos poniendo plata a todos los mendocinos, cuando digo Estado es todos los mendocinos, para apoyar el crecimiento de este tipo de energía. ¿Pero por qué? Porque no solamente es ambiental y económico, sino además nos hace más competitivos. Para las empresas mendocinas, tener una energía más barata y renovable los hace más competitivos y seguramente nos sirve para hacer crecer y generar empleo privado. ¿Cómo se siente siendo un superministro en la provincia de Mendoza? No, no hay superministro, hay un superequipo, siempre digo lo mismo. Muy ocupado, muy motivado y con muchas ganas de hacer por Mendoza porque estamos pasando a lo que digo yo de la fase 2. La fase 1 fue estabilizar y ahora estamos pasando a la fase 2 que es hacer todo esto, ¿no? Poner la prueba para mirar lejos y para dejar una luz bien adelante para que no desvimos el camino otra vez. Yo normalmente en mis programas siempre digo desde hace años que la carga cuando es compartida entre la parte privada y la parte oficial es mucho más fácil de llevar. ¿Usted cree también así? No solamente es más fácil de llevar, es el secreto del éxito, así pasa en el mundo. Porque el privado siempre está y el funcionario es el que se va. El privado es el que tiene la brújula y el funcionario es el que le pone la inercia. Más rápido, más lento, pero la brújula tiene que tener el privado que es el que sabe, que el que vive, el que percibe, el que generación tras generación está en un determinado lugar haciendo una determinada tarea. Entonces me parece que si no existe esa vinculación y el funcionario cree que puede decir las cosas de un escritorio, realmente está perdido. ¿Cómo ve la marcha de constructora colonial? Digo esto porque hoy estamos inaugurando Ecopar, pero también estamos ya lanzando un nuevo emprendimiento. Bueno, impresionante, me acaban de mostrar la maqueta. Va a ser el emprendimiento con 72 unidades habitacionales más importantes de la Argentina, incorporando instrumentos, sistemas energéticos eficientes, renovables, como el caso de los paneles solares. Un orgullo que se empiece a hacer en Mendoza y vamos a hacer todo lo posible porque se desarrolle y porque rápidamente haya mendocinos viviendo ahí, disfrutando de la energía libre como es la energía solar. Ciena tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la gargua y mientras miro, gira la cuchara de café. Es el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido.